Estoy en una gira nacional, vengo recorriendo todas las unidades de atención primaria del Issste, que son lo que llamábamos primer nivel de atención, donde llega el 80% de los derechohabientes, y pues estamos en esa línea, revisando que tengamos cinco temas fundamentales. Uno, que el personal esté completo, suficiente en las plantillas, donde no hay turnos despertinos abrir, turnos despertinos y sábados y domingos por necesidades del servicio. Segundo, cómo está la infraestructura, la infraestructura que se encuentre bien, la hidráulica, la sanitaria, los aires acondicionados, que esté impermeabilizada, y revisar en algunos proyectos si hay necesidad de ampliación o remodelación de las unidades médicas, que es muy importante para nosotros. El tercer tema es el tema del abasto de medicamentos, que tengamos los medicamentos suficientes necesarios para que se rinda ese servicio con su medicamento. Y el cuarto punto tiene que ver con dos servicios que me interesan mucho. Uno es odontología, que nuestras clínicas de atención primaria puedan contar con sillones odontológicos para el tratamiento de nuestros pacientes. Y el otro tema es el servicio de laboratorio. En muchas ocasiones hay que trasladar a los pacientes a las unidades concentradoras, a las clínicas hospitales, hospitales generales, para que le hagan sus estudios. Entonces, lo que nosotros queremos es que esas clínicas periféricas se conviertan en toma de muestra y que el paciente se le tome la muestra en su comunidad médica que comúnmente visita y en 24 horas regresarle los resultados. Y en esta ocasión, pues, voy a estar en El Dorado, en Costa Rica y en La Cruz General. Entonces, estamos revisando eso, que se lleve a cabo todo el tema de mantenimiento, apliación y remodelación de las unidades médicas. Entonces, estamos haciendo todo el estudio correspondiente, estamos revisando el tema de los terrenos, estamos revisando los anexos técnicos necesarios y suficientes para poder tener nuestro expediente completo y generar la cartera de inversión necesaria para que la próxima administración pueda realizar los trabajos de un nuevo hospital en 10 estados del país, entre ellos incluidos Sinaloa.